Bueno, vamos a contarles una pequeña historia de un hombre de 32 años que fue rescatado de un tambo en Santa Fe. A este hombre sufría aproximadamente durante 20 años de explotación laboral. Él no tenía francos, estaba amenazado y no podía salir de ese lugar que era su lugar de trabajo, o al menos así parecía. No le daban vacaciones, le descontaban la luz, vivía sin heladera, vivía en una situación deplorable, lamentablemente. En una situación que, la verdad, nadie debe sufrir. Y en línea está con nosotros el inspector Alejandro Velázquez, quien fue quien encontró a esta persona. Alejandro, buenos días. Todo el equipo de La Finor te saluda. Aquí en piso Pablo y Luis, vi streaming Agostina y Lourdes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto. Bueno, Alejandro, esto es así. Contanos un poquito cómo fue esta historia y cómo diste vos con él. Bueno, en realidad fue una operación en conjunto con otro de los organismos nacionales, como es el Renatre y el sindicato Huatre, que es quien está en la parte del campo. Junto con Juan Flagarty, que es el delegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales de Huatre, en Venado Tuerto, y junto con Andrés Galacia, del Renatre, y Francisco Príncipe, el inspector también del Renatre. Nos llegamos a este lugar, también vi a una denuncia, las cuales se están haciendo muy pocas, muy pocas inspecciones por el tema de la pandemia. Prácticamente se están haciendo simplemente guardias mínimas en los lugares de atención. Pero bueno, esto superó las circunstancias y nos autorizaron a ir. Desde la parte del Ministerio de Trabajo, donde estoy yo, la autorización vino de parte de la doctora Verónica Solmi, que es quien está como directora de la región centro, que está compuesta por Santa Fe, Córdoba y Paraná. Bueno, en este caso ella fue quien dio la autorización para salir a hacer esta inspección y me tocó a mí, por estar en guardias mínimas, para salir a hacer este operativo. Alejandro, te saluda Agostina, que también está bien streaming. Agos. Buenos días, inspector. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Viendo la historia de acá, él empezó a trabajar a los 12 años, o sea, que era explotación de menores y también era trata de personas. Realmente nos encontramos allí con un cuadro que no pensábamos que iba a ser tanto. A ver, dado el contexto en el que estamos viviendo todos, a ver si puedo ser claro con esto, dado el contexto en el que estamos viviendo todos, tanto empleadores como empleados y la situación particular de la economía y la salud con el tema de la pandemia, no pensé que íbamos a encontrarnos tanta miseria humana y condiciones inhumanas de vida de una persona. miseria humana en el sentido del titular del establecimiento en donde estaba y con la situación de este pobre muchacho que estaba viviendo ahí, en esta casilla tan precaria. Alejandro, ¿y este operativo ustedes lo hacen por alguna denuncia en particular o es una cuestión de rutina nada más? Este puntualmente, digo, este es donde descubrieron este caso. Mira, se están haciendo principalmente en las zonas rurales o los operativos de la parte rural, mientras se ablandó un poco el tema de las fases en las pandemias, se pudo trabajar un poco en algunas inspecciones rurales principalmente. También estuvimos en el área de Santa Isabel y estuvimos en el área de, bueno, de Rufino, de Santa Isabel y no me acuerdo, hay otra localidad más en la que también estuvimos varias veces. Pero eran inspecciones así mínimamente de rutina, no encontrando por la precariedad lo que es la parte rural principalmente siempre. Pero no se estaban haciendo muchas inspecciones, no se están haciendo muchas inspecciones. Este fue un caso muy particular en el que, bueno, nos tocó ir y encontrarnos con eso. ¿Lourdes? ¿Qué está pasando con la situación actual de esta persona? ¿Cómo se encuentra? Y después de tantos años de explotación laboral, no solamente quedan, digamos, las cuestiones físicas, las secuelas físicas, sino también lo psicológico, que es lo principal, ¿no? Sí, realmente en la parte psicológica no estaba muy bien este muchacho, no estaba muy bien. Imagínate que, como decías antes, desde los 12 años está trabajando ahí con el padre, lo único que aprendió es esto del campo. El muchacho no sabía leer, no sabía escribir, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe restar, totalmente analfabeto. Y este hombre le hizo firmar un contrato ante escribano público para que, entre comillas, se pusiera a cargo del establecimiento. Le descontaba los animales que se le morían, le descontaba la luz de donde vivía, que era una casita de material, pero precaria, porque adentro no tenía directamente nada de mueble. Usted dormía en un catre sin sábana, tomaba el agua que tomaban las vacas ahí en el tambo, no tenía ni siquiera agua pura, era agua del pozo. Claro, terrible. O potable, como quien dice, ¿no? Y quiere decir el padre también de toda esta situación, porque... El padre del chico falleció, el padre del chico falleció trabajando allí, había tenido un cáncer, que no lo pudo curar cuando llegó a los hospitales de Venado Tuerto y después trasladado a Rosario, ya llegó prácticamente imposible de curar. Bueno, a ver, gente que por ahí estaba siempre metida en el campo y que por ahí le costaba mucho venir a la ciudad o defender sus derechos, ¿viste? Sí, más por desconocimiento que por otra cosa, ¿no? Por desconocimiento de los derechos. Exactamente, desconocimiento de los derechos, de no poder expresarse o tener medio miedo a las represalias. Alejandro, y bueno, ahí recién Lourdes preguntaba, digo, ¿cómo sigue todo esto para esta persona? Porque, nada, toda su vida ha sido y se ha desarrollado en esa condición y hoy se encuentra fuera, pero no tiene protección de ningún tipo. Digo, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Quién se hace cargo de esta persona? ¿Cómo sigue? Y aparte tiene que haber una readaptación de alguna manera, ¿no? A la sociedad, digo... Totalmente. De esta parte se encargó la gente de UATRE, del sindicato, poniéndole un representante legal para que siga las acciones contra esta persona. Ya no se le puede llamar persona, la verdad que no sé qué nombre darle, pero bueno, y está en Venado Tuerto, está alojado en un hotel que le brindó el agente del sindicato de UATRE, y se están siguiendo con toda la parte social de los ámbitos provinciales y nacionales, qué es lo que se va a hacer con esta persona, principalmente, y la primera etapa creo que iba a ser la de darle contención, en la parte de aprender un poco a leer y escribir. Le iban a empezar a dar una... Una alfabetización, digamos. Alfabetizar, exactamente. Alejandro, queremos agradecerte por el tiempo, la predisposición. Bueno, seguramente estaremos en contacto nuevamente para seguir el caso. No hay ningún problema, cuando lo dispongan ustedes, un abrazo grande para la gente querida de San Luis, una provincia tan linda, y bueno, a disposición. Gracias, gracias, muy amable. Alejandro Velázquez, inspector, bueno, que encontró a esta persona que estaba en este estado que lo describía, ¿no? Lamentable. 11 de la mañana, dos minutos.